Oh 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 Junto a Lisby Tele3 Ay, ay, ay Oye Como dice Oh 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 Junto a Lisby Tele3 Ay, ay, ay Ahí está para que lo baile mi Comadre Ándale compadre queso Siempre yo me preguntaba Que es lo que se siente Ya no llores Manuel No le gusta a alguien No lo puedo decir Ya no llores wey Te piden de lleno a gritos Quiero hacerte el amor Y hoy Esto me está pasando Puedo describir De lleno Ay, de lleno Dice con amor o sin amor Quiero mi saludo Con procesador Para los esclavos del amor Les debo el procesador wey No traigo Jaja, la voz de huevos no Ay, 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 ay Creo que estoy sin miedo Y yo ya no puedo Concentarme en mi vida Échale sabor Dice Ay, 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 ay Creo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo Para desahogarme No es suficiente Si me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor De hacerte el amor Ay, ay, ay Yo quiero hacerte el amor Y yo, oh, oh Esto me está pasando Puedo describirlo De lleno Ay, 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 ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Como dice Ahí va Daniel Hernández Ay, de lleno Ay, de lleno Ay, de lleno Cuerpos es premis y dolor, definitivamente deseo insaciable por ti mujer. Se llama deseo insaciable. Por ti, por ti. Es que mi vida y mi alma, está matada a ti. Es el deseo insaciable mujer, por ti, por ti. Es el deseo insaciable que sientes, yo no, yo no lo puedo. Para las cholas, ándale cholas, levanten la mano. Por mi deseo, 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 hay por ti. Qué bonitas cholas, eh. Esta noche el ritmo de salsa. Dime con quién. ¡Me va a hablar! Quil será Andrés. Echale para Peijado, Marcos. L3. Y para los Nahuales. Ay, 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 que lo que estoy sintiendo. Ándale, Nahuales. De la pedrera. Y me da miedo decirte, eh, je, eh. Ay, 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 que es lo que estoy sintiendo. Porque a pesar que escribo para desahogar. Y para el tremendo Felipe. De eso me da más. Sí, señor. De hacerte el amor. Familia Ramírez. Ahí va. De hacerte el amor. El sonido. Pa, 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 un rojo. Ok, 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 ok. ¿Quieren bailar esta rola, güey? Espérate. ¿Quieren bailar esta rola, sí o no? Sí o no. Ah, no manches, ingeniero. No me deslumbres, güey. Aguanta. Aguanta. Ay, no manches. Las sholas quieren bailar el dengue del amor, sí o no. Por ahí están las sholas. Para acá también los tremendísimos Nahuales. Y para los novios. Yo quiero que esta rola la baile el novio. ¿Dónde anda el novio, güey? Y ya lo estoy confundiendo, ¿no? Aguanta, ese güey no es el novio. ¿Dónde está el novio? Que vaya a traer a Fabiola, chingada. O sea, los novios para que bailen. Porque ellos se casaron enfermos, güey. Se casaron enfermos de amor. Enfermos del dengue. Del amor.